Mi ciudad es blanca, sencilla y risueña, con olor a monte, con olor a monte y a flores de reseda. Sus calles son blancas y cielo azulado, poblada de estrellas, poblada de estrellas y trinos de pájaros. Mi ciudad es blanca, sencilla y risueña, parece una moza, parece una moza vestida de fiesto. Mi ciudad es blanca, sencilla y risueña, parece una moza, parece una moza vestida de fiesto. Mi ciudad es blanca, sencilla y risueña. Mi ciudad es blanca, sencilla y risueña, parece una moza, parece una moza vestida de fiesto. Mi ciudad es blanca, sencilla y risueña, mi amada Liberia, parece una moza vestida de fiesta. Vestida de fiesta, vestida de fiesta, mi amada Liberia. Mi ciudad es blanca, sencilla y risueña, parece una moza vestida de fiesta. Mi ciudad es blanca, sencilla y risueña, parece una moza vestida de fiesta.